Leonel Messi y Karim Benzema llegarán al Clásico de España desde 18 de diciembre como líderes de goleo con 12 tantos, por lo que ver quién anotará y tomará ventaja por el Pichichi será uno de los tantos atractivos que tendrá este Barcelona-Real Madrid. El goleador de los merengues, aunque usted no lo crea, estuvo cerca de llegar al cuadro culé, sin embargo, una excusa terminó por influir para no picharlo y que el Madrid aprovechara para convencer al francés. Los azulgranas tenían pactado al Gato en 2008 por 30 millones de euros cuando él todavía jugaba en el Olympique de Lyon, pero el Barcelona decidió dar un paso al costado debido al entorno del francés, el cual podría ocasionarle varios problemas según la recomendación de Siki Berkiristain, que era secretario técnico del Barcelona y quien fue a entrevistarse con Karim. A Berkiristain no le gustaban las amistades de Benzema ni su relación con ellas, además de que Karim no lo veía a la cara cuando platicaron. Al final contrataron a Zlatan Ibrahimovic y David Villa, mientras Benzema fichó con el Real Madrid un año después. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!